Los niños dejaban las botellas tiradas por todas partes y para ellos era muy complicado recogerlas. Entonces ofrecían dinero a ver si la gente las devolvía. Obviamente como los niños llevaban era la plata del papá, no les dolía dejar eso en el suelo. Y pues nadie las llevaba a la tienda, como yo no tenía nada más para hacer. Entonces un día dije, bueno, pues en qué me voy a gastar el recreo. ¿Se dice recreo aquí en Bogotá o no? Si digo alguna palabra que no es, aprendan a hablar paisa. Bueno, gracias. Y entonces yo llego, voy a la tienda, devuelvo la botella. Voy a hacer un poquito de publicidad, pero me disculpan. Llevo la Coca-Cola y el señor de la tienda me devuelve 50 pesos. Cuando yo salgo con los 50 pesos, yo me doy cuenta que al lado, al lado, al lado de la tienda había botellas que habían dejado los niños. Pero yo en el fondo sabía que esa no era mi botella. Yo sabía que no era mi botella, entonces yo dije, yo pensé y yo dije, si yo tomo esa botella y la llevo a la tienda, me van a devolver plata. Pero hay un dilema moral y es que no es mi botella. De todas formas, yo me arriesgué con un miedo, me van a echar de colegio, eso debe dar extradición, mínimo, extradición. Y entonces yo me agacho, agarro la botella, era un Sprite, me voy a la tienda, así, sin dar la cara, entrego la botella con mucho susto. Y el de la tienda me pone una moneda en la mano, de 50, y yo salgo. Y así, como con esa mentalidad mafiosa, coroné, papá, coroné. Y entonces yo veo la botella de manzana, la tomo y le digo, bueno, voy a volver a ver si es un golpe de suerte. La entrego. Y vuelven y me devuelven dinero. Y me doy cuenta... Y me doy cuenta... Y me doy cuenta...